El libro de horas de Jean de Montauvin es una obra maestra excepcional de la miniatura bretona de la primera mitad del siglo XV. Conservado meticulosamente en la biblioteca Rennes-Metropole bajo la asignatura MS 1834, este manuscrito destaca por ser una de las piezas más originales y fascinantes de su tiempo. Fue creado en el oeste de Francia o Bretaña francesa, alrededor de 1430-1440, y mide aproximadamente 223 por 160 milímetros. Su encuadernación, en marroquín rojo con motivos dorados, destaca por su fina elegancia. Ilustrado por el maestro de las horas de Jean de Montauvin y al menos dos artistas más, contiene 258 páginas adornadas con 254 miniaturas, incluyendo 37 a página entera, que reflejan la opulencia y el prestigio del período. Desde el primer folio, dedicado al calendario, el manuscrito captura la atención por la viveza de sus colores, realzados con oro en abundancia, y una iconografía distintiva y cautivadora. Las 254 miniaturas incluyen no solo escenas tradicionales de la vida de la Virgen y de Cristo, sino también representaciones más inusuales y complejas, como un extenso ciclo sobre las tribulaciones de Adán y Eva, el motivo de los siete vicios y las siete virtudes, y una notable ilustración del monte Saint-Michel. El libro de horas de Jean de Montauvin es un caso único en su género de representar historias apócrifas sobre Adán y Eva, que complementan los escasos detalles que nos ofrece sobre sus vidas el Antiguo Testamento. Este bellísimo libro de horas también se caracteriza por inusuales escenas marginales de caza y la omnipresencia de representaciones del diablo, posiblemente reflejando los intereses personales y advertencias espirituales del comitente. Las escenas de caza y los combates entre criaturas fantásticas ilustradas tienen un significado simbólico, y representan la lucha entre el bien y el mal. El códice fue preparado inicialmente para un miembro de la familia de los señores de Montauvin, como lo evidencian las frecuentes representaciones de su heráldica. Posteriormente, fue ofrecido a Isabó, hermana de Jean de Montauvin, cuyo nombre aparece en el calendario. Este libro de horas, con sus excepcionales miniaturas, su rica composición iconográfica y su vibrante uso del color, es un testimonio destacado del arte y la religiosidad del siglo XV en Bretaña. Refleja la estrecha relación entre la nobleza bretona y el reino de Francia, y se mantiene como un ejemplo brillante del patrimonio cultural y artístico de la época. Estudios exhaustivos realizados por especialistas de prestigio internacional, destacan la riqueza y complejidad iconográfica del volumen. El libro de comentarios a todo color de 216 páginas que acompaña a nuestro casi original, es el estudio más completo y extenso que existe sobre este manuscrito. M. Moleiro Editor pone a su alcance esta primera edición, única e irrepetible, limitada a 987 ejemplares certificados y autentificados notarialmente.